Vámonos con los resultados, ¿qué te parece? Digo, con los pronósticos, que mañana serán resultados. Así que nosotros nos vemos. Aquí entonces le pedimos que busquen lápiz y papel para que puedan hacer las anotaciones y así puedan después corroborar lo que hemos dicho en Pío Deportes, los guruses, medias blancas de Chicago a juego y a menos, gigantes de San Francisco a juego y a más, Yankees de Nueva York, así mismo, supuestamente hembra con 10 victorias de manera consecutiva, un equipo nuevo a juego y más, lo tenemos para esta noche. La cuarteta, medias blancas a juego y menos, gigantes a juego y más, lo tenemos en el día de hoy. La tripleta, medias blancas a menos, gigantes a juego y a más, esos son los que tenemos para esta noche. El Palais, Yankees de Nueva York, enfrentando a los Bravos de Atlanta, porque tampoco es que ellos tienen, en verdad, un maíz hay que enfrentar, pero Andrew Heaney estará lanzando por el conjunto de los Yankees, yo no voy a Charlie Morton por los Bravos de Atlanta, pero me voy con los Yankees a juego y más para esta noche. Y el directo, medias blancas de Chicago, que en el día de hoy enfrentan a José Berríos, que lo trajeron el conjunto de los Azulejos de Toronto, desde la organización de los Mellizos de Minnesota, ha visto ya en tres ocasiones al conjunto de los medias blancas de Chicago, y en el quinto partido de la serie individual entre ellos, le tocará ver si le va a dar la victoria o la derrota, porque están empatados dos a dos, y esto pudiera poner, hoy sale uno de los dos como, como, vamos a decir, como líder en cuanto al enfrentamiento individual entre ellos. Ha sido un placer enorme el día de hoy, haber compartido con todos ustedes, y recordarle que mañana, mañana, verdad, el 25 de agosto, miércoles, estaremos una vez más a las 4.30 de la tarde, a través de 7.00. Un saludo Juan Frías, recordar seguirme en las redes sociales, para que Dios que quiera Juan Frías también. Así que nos vemos y hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!